Hola a todos, les habla Rafael David y quería compartir con ustedes un pensamiento y es basándome precisamente en el texto que ustedes acaban de leer donde pues menciona Jesucristo que por el aumento de la maldad, por el aumento del desafuero se enfriaría o se enfriará el amor de la mayor parte, de la mayoría. Cuando nosotros estuvimos estudiando la Biblia con los testigos de Jehová yo recuerdo, en el libro usted puede vivir para siempre en el paraíso o en la tierra, se citaba ese texto y aparecía un ladrón o personas haciendo el mal, alguien haciéndole mal a otro, robando. Dice que por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte y aparecían personas discutiendo, peleando, unos robando, otros matando, etc. etc. Pero ese texto va más allá de esa aplicación. Hoy día la gente ha estado pasando por tantos problemas personales, muchos han sido marcados por tan malas experiencias en la vida que sí, su amor se ha enfriado, pero no haciéndole daño a terceras personas, sino haciéndose daño a sí mismo. Ha llegado el momento en que ya no tienen amor propio, su autoestima se ha caído y noten ustedes que cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era el más grande de todos los mandamientos él dijo que el primer mandamiento era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma con todas tus fuerzas, que ese era el más grande, el mayor de todos los mandamientos y el segundo mandamiento que es similar a ese, igual a ese que está en la misma categoría, ni mayor ni menor es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo noten que cuando nosotros nacemos no nacemos conociendo a Dios no nacemos conociendo lo que es la espiritualidad y todavía no entendemos eso de estar amando al prójimo pero poco a poco estamos experimentándonos a nosotros mismos si, vemos a nuestra madre vemos a otros miembros de la familia pero poco a poco estamos experimentándonos nosotros mismos y empezamos a apreciarnos ahí es que empezamos a desear cosas para satisfacer ciertas necesidades, ciertos deseos cuando son niños cuando son niños y no necesariamente por capricho ok no me refiero a esa parte en la medida que uno va creciendo uno va aprendiendo a amarse a sí mismo y precisamente a eso fue que apeló Jesús cuando dijo ama a tu prójimo como te amas a ti la importancia que te das a ti mismo dásela también al prójimo con cierto balance claro está uno tiene que ser equilibrado en la vida como quieres que te traten a ti trata a otros obviamente cuando uno cumple con eso uno está demostrando el amor que uno siente por Dios porque como se ha dicho en otras ocasiones como he dicho a Dios nosotros no le podemos dar nada o sea no hay nada que nosotros tengamos que Dios necesite porque Dios es completo en sí mismo es la vida misma es la experiencia de estar vivo sin embargo muchos confunden precisamente la experiencia de estar vivo con sufrimiento con cosas malas y se dejan llevar por las marcas negativas por los golpes por las malas experiencias que han tenido en la vida y la siguen recreando en su mente se autocastigan en la experiencia que nosotros tuvimos dentro de la secta de los testigos de Jehová cada cual también con su religión con su secta con la organización que haya pertenecido que haya tenido alguna experiencia similar eso también pudiera aplicar a ustedes pero nosotros hablamos desde la perspectiva de haber sido testigo de Jehová y eso es lo que quiero que muchos entiendan porque a mí me han escrito algunos en son de burla de por qué siempre estoy hablando de los testigos de Jehová nosotros hablamos desde nuestra perspectiva de haber sido testigos de Jehová dentro de la secta de los testigos de Jehová contrario a inculcarnos amor propio que es precisamente el amor que nos impulsa a amar al prójimo y al comprender eso entendemos que así estamos también demostrando amor a Dios porque repito Dios no necesita nada de nosotros pero como nosotros demostramos que amamos a Dios por la manera en que tratamos al prójimo muchas personas repito por los golpes que han sufrido en la vida por las cicatrices las marcas que tienen esos recuerdos negativos se autocastigan porque contrario a enseñarnos amor propio amor propio en la organización lo que se nos enseña o se nos inculca nos hace sentir culpabilidad siempre por lo general una de las malas de las peores experiencias que tiene el testigo de Jehová que arrastra consigo es precisamente el sentimiento de culpabilidad y cuando una persona está en esa condición con sentimientos de culpabilidad está constantemente autocastigándose se autocastigándose se autocastiga siente que no es merecedor de nada bueno siempre está sumergido en una depresión en un dolor en un llanto viven para llorar viven para no hacer nada viven para quedarse en una esquina lamentándose para estar señalando a los demás para estar juzgando a los demás viven teniendo prejuicios constantes y eso hace que también le pierdan la confianza a todo el mundo no confían en nadie no confían en nada no significa que vayamos ahora así porque si de pecho tirarnos a confiar en cualquier persona no no porque uno también debe ser cauteloso en la vida lo que significa tener ejercer cierto cuidado tener cierta malicia no porque no todo lo que brilla es oro no son todos los que están ni están todos los que son y eso lo que significa es que no todos los buenos están ahí ok no todos los que están presentes son buenos pero no todos los buenos están ahí al alcance de nosotros uno tiene que también saber identificarlos no y entonces en el llamado espíritu en el espíritu nosotros sentimos lo que dicen por ahí una corazonada que nos ayuda a distinguir cuando algo está bien cuando algo está mal cuando alguien viene hacia nosotros a decirnos algo a enseñarnos algo pues el espíritu nos dice que algo está bien o está mal esa es la corazonada que nos da ok cuando una persona tiene amor propio tiene la autoestima donde debe estar en el nivel en que debe estar esa persona vive con cautela se ama a sí mismo mas no significa ser narcisista pero se ama a sí mismo y procura demostrar ese amor propio por la manera en que trata a los demás y por lo general es una persona agradecida es una persona alegre independientemente de los problemas y quizá algunos recuerdos negativos que tengamos porque nadie está libre de recuerdos negativos pero el amor propio es lo que nos va a ayudar a nosotros a superar ese recuerdo o sea el recuerdo va a estar ahí pero no nos va a hacer daño no nos va estancar el daño está hecho pero ya que somos libres la gran mayoría de nosotros en cierto sentido aprovechemos esa libertad para ser agradecidos y para hacer algo algo por nosotros mismos el hecho de estudiar de buscarnos claro en estos momentos por la situación en que estamos difícilmente ahora es peor la situación porque ahora con las cosas que están pasando hasta el gobierno está imponiendo ciertas sanciones en la sociedad que nos tiene a todos nosotros a la gran mayoría nos tiene encerrados claro está yo puedo ir a trabajar pero yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa y a veces pues entonces salgo por ahí a comprar algo lo que sea necesario y hay algunos lugares que están abiertos que por lo menos aquí en el estado de la Florida todavía se pueden disfrutar en algunos países se ha visto que hay unas cosas y hay unos momentos en los cuales uno puede recrearse pero en términos generales lo que se está viendo es que la gente está constantemente autocastigándose incluso hasta en las relaciones que tienen con otras personas una relación sentimental de pareja es cierto que algunos de ellos han sido engañados escogieron pensando que todo iba bien y de momento fueron traicionados eso claro eso son cosas que lamentablemente nos puede pasar a todos a todos ¿no? pero ¿y qué de aquellos o aquellas en términos generales que están constantemente prefiriendo o escogiendo a una persona que aunque nos dé la corazonada de que no sería correcto no sería conveniente estar al lado de esa persona pero aún así la escogemos no necesariamente no necesariamente con la confianza de que nos va a ir bien no necesariamente creyendo de que esa persona va a cambiar porque eso sería estúpido pero hay personas que se someten al sufrimiento constante se autocastigan se vuelven codependientes y en esa codependencia parece que se envician tienen el hábito de estar con personas tóxicas de estar con personas problemáticas en las relaciones y salen de una para meterse en otra igual o peor y si deciden estar solos vivir una vida solitaria pero no necesariamente en amargura si alguien decide estar solo pero si se dedica a hacer cosas que a uno le gusta ya sea en el trabajo yo por ejemplo a mí yo amo mi trabajo yo amo mi profesión me gusta llevo 30 años practicándola y de veras que me satisface pero ya sé en el trabajo los estudios en ciertas actividades diarias quizás otras actividades de fines de semana hogareñas o al aire libre donde uno pueda procurar hacer cosas que nos causen satisfacción que nos nos den cierta felicidad cierta alegría de modo que cuando terminemos el día podemos estar agradecidos y lamentablemente hay personas que no lo ven así entonces ahí aplicaría las palabras de Jesucristo que por el aumento de la maldad se enfriaría el amor de la mayoría o sea eso no necesariamente significa únicamente el hecho de que la mayoría se vuelva gente mala dañina y tóxica o negativa o sea que le haga daño a los demás adredes sino también que cuando una persona se enfría en el amor esa persona se hace daño también a sí misma y en ocasiones se hace daño a sí misma estando en una vida de dejadez de abandono no solamente lo hacen a nivel personal sino que también hasta rechazan los actos de bondad las muestras de cariño las muestras de bondad precisamente aunque sean son de amistad el que alguien se acerque nos envíe un mensaje nos escriba nos llame nos busque nos trate bien esas personas llegan a un momento o sea llegan a un nivel llegan a un momento en la vida en que el amor propio la autoestima está tan baja son tan bajos que rechazan hasta las muestras de amor de bondad de ternura por parte de terceras personas que están dispuestas a tratarlas así y prefieren estar en la compañía de gente que les hace daño ya se han vuelto emocional y mentalmente codependientes en ese sentido hay otros que han ido a algo peor otras personas entonces llegan al extremo de querer de querer explotar su sexualidad porque aparentemente es lo último que le queda piensan que ese extremo de estar satisfaciendo la necesidad sexual piensan que esa satisfacción personal les va a durar para siempre y eso es como un sub y baja la sexualidad si no se tiene con la persona apropiada y una persona que va a estar ahí contigo para siempre tratándote con ternura con amor con cariño con bondad no vale la pena lo voy a repetir la sexualidad la sexualidad cuando no se tiene no se comparte con la persona apropiada que vaya a estar contigo para siempre en actos de bondad de amor ternura y respeto hacia ti no vale la pena no vale la pena practicarla punto porque si uno está en una codependencia mental y emocional con una persona que te trata como basura repito es codependencia lo que implica algún tipo de vicio la autoestima baja pero parece ser que eso les crea unas pasiones a esas personas que les hace sentir vivos porque el amor la ternura la amistad la tranquilidad precisamente lo que crea es eso una vida de quietud una vida de paz una vida tranquila una vida suave y cuando uno ya vive una vida así bonita una vida suave tal parece que hay personas que se aburren de la tranquilidad de la paz y quieren vivir con la adrenalina en las nubes una vida llena de paz una vida en inglés le dicen well set lo que implicaría tener las cosas en orden poner las cosas en orden con las personas apropiadas crea un estado de paz y una tranquilidad que precisamente crea beneficios mentales físicos espirituales y aumenta el amor propio pero hay personas que están confundiendo eso el sentimiento de culpabilidad los hace rechazar precisamente esos actos de bondad y entonces se someten al dominio de una persona que constantemente les está haciendo daño o de un grupo que le está haciendo daño cuando llega un momento en que entran en desesperación ya no tienen amor propio ya cuando despiertan o cuando quieren liberarse quieren liberarse en un estado que no es el correcto la autoestima la tienen tan por el piso que entonces quieren satisfacer unas sensaciones personales y lo hacen a veces explotando la sexualidad algunos preguntan y dicen que tiene que ver una cosa con la otra pues mira perdónenme pero yo he visto muchas personas exactamente pasando por eso de todos los antecedentes hombres y mujeres entonces quieren hacerse los más sexys o quieren hacerse las más sexys las más hermosas las más esto y empiezan con mucha cosa y yo estoy mejor que nadie entonces quieren convencerse a sí mismo de que están mejor que nadie pero todo es una vida de redes sociales las fotos más lindas las fotos más guau y yo creo que eso es lo único que tienen para sentirse bien y no significa que esa persona esas personas no tienen opciones porque si las tienen porque muchos se les ha se les han acercado ofreciéndoles su amistad ofreciéndoles comprensión ofreciéndoles apoyo pero como esas cosas automáticamente lo que hacen es calmar parece que rechazan esa calma y quieren y quieren constantemente con la adrenalina por las nubes y la única manera de mantener esa adrenalina bien arriba que les haría o les hace creer que están vivos es sometiéndose a los sufrimientos a los maltratos y luego entregarse a una persona teniendo intimidad solo para satisfacer una necesidad emocional para luego caer nuevamente en el vicio de estar siendo golpeado quizás físicamente espiritualmente emocionalmente porque a lo mejor no golpean físicamente pero un golpe emocional a veces es mucho más duro así que recuerden el aumento de la maldad el aumento del mal el aumento del desafuero va a hacer que se enfríe el amor de la mayoría no necesariamente haciéndole el mal a otros sino haciéndose el mal a sí mismo quizás no directamente pero rechazando cosas buenas que pudieran llegarle a la vida y esas son las personas que están constantemente cayendo en el mismo círculo vicioso de estar cayéndose llorando lamentándose porque mi vida y vuelven a recontar su vida porque mira estoy sufriendo mira esto mira lo otro mira aquí mira allá es bueno que saquemos un día una hora unos minutos para reflexionar en la mañana en la tarde en la noche antes de acostarnos que nos miremos a sí mismos aprendamos a amarnos quítense de la cabeza esa amargura que les haga pensar que ustedes son basura porque eso fue lo que se nos inculcó y cuando entonces quisimos librarnos de ese dominio de esa manipulación entonces nos quisieron tratar peor esos despreciables apóstatas malvados que merecen la muerte ah nos alegraremos el día en que ya no estén aquí porque Jehová los va a matar o sea que no se conforman con mantenernos bajo un dominio mental emocional físico adentro sino que ya que nos fuimos nos quieren joder la vida afuera desde allá siguen tirando los cañones porque no pueden soportar la idea de que de entre ellos se les está yendo muchos que ya están hartos de tanta mentira de tanta manipulación de tanto engaño ahora ya que muchos estamos librándonos o nos hemos librado incluyo yo para beneficio de todos saquemos un día una hora unos minutos para hacernos un autoexamen procurar procurar amarnos a nosotros mismos sin ser narcisistas egoístas egocéntricos sin ser cínicos sino amarnos apropiadamente un amor propio sano pero mira apreciando agradeciendo que estamos aquí y pongamos en práctica entonces el amor al prójimo tratándolos como nos gustaría que fuera nuestra vida claro con cautela porque no todo lo que brilla es oro la apariencia puede ser bonita pero por dentro muchos pueden estar podridos cuidado mucha cautela equilibrio balance pero procurando siempre tratar a otros como nos gustaría ser tratados y de esa manera estamos cumpliendo con el amor a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro corazón alma mente y fuerzas porque como dije al principio Dios de nosotros no necesita nada Él es completo en sí mismo Pablo de él dijo que él es el Dios feliz en el sentido de que él es completo ahora bien que estamos haciendo nosotros para estar a esa altura en el sentido de que si queremos realmente demostrar ese amor a él lo hagamos por la manera en que tratamos al prójimo y por la manera en que tratamos al prójimo estamos demostrando lo que pensamos de nosotros mismos cuando una persona no solamente trata mal a la otra trata mal a otro sino que rechaza los actos de amor de bondad de ternura por parte de otros definitivamente esa persona no tiene amor propio tampoco ok amen a Dios sobre todas las cosas amen al prójimo como se llaman a sí mismos pero procure amarse a sí mismo primero primero hay que tener amor propio antes de demostrárselo al prójimo ok con eso los dejo que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén desde aquí de Quisima y Florida buenas noches sería y será hasta la próxima hasta luego